Frapante está, que el señor de mesa está viviendo de donde es la palestra más grande de la colonia, y está saliendo bien abajo en el parque de aquí, y está avisando que el parque tiene algún hierba y falta de luz, etc. Importante para avisar que nosotros, del Parlamento, no hubo una llamada al ministro para atender el escenario de aquí, pero es importante también que el señor de mesa está justo y le explica también que su simpatizador es el que está pasando en San Nicolás. Y para bajar trape por su casa y en alto, mirar abajo en la baby beach y la renovación que está tomando el lugar. Y para mirar más arriba, que está construyendo algo con la vida de San Nicolás. Y si fuera de su sala y en la rec, y en la rec, y en la rojas beach, donde está trabajando en la beautificación de la área, también para explicar su campañador que está viviendo en San Nicolás de un progreso, nos notó donde nos quedó todavía, pero nos trabajó en adelante. Y me gustaría que mirando a la baby beach, a la rojas beach, y la inversión que está en la colonia, en su totalidad. Si me mirar la estrepa de promenada, que, en mi opinión, es una estrepa de más auténtico cultural del Caribe, de ambiente, y ahora que voy a pasar, que cada noche, hay turistas que están visitando San Nicolás de una manera que nunca antes estaba en el caso. Y inversión de economistas y negociantes que están llegando a San Nicolás. Y sin cuenta aún, que en el TPF, en la reunión que está en tres semanas, en el Parlamento aprobando 350,000 florines, que lo voy a percurar, para que en San Nicolás, arriba al lugar que está tratando, es un monumento para el World War Memorial, que está llegando a San Nicolás de San Nicolás, y es un monumento para que está llegando a San Nicolás en el distrito de San Nicolás. Nosotros queremos que el proyecto de aquí, quizás, por un monumento pequeño, que está llegando a San Nicolás, pero es un monumento para que está llegando a San Nicolás, y es un monumento para que está llegando a San Nicolás, y es un monumento para que está llegando a un monumento para el futuro. Hace 20 y 30 años, Palm Beach también comenzó a formar aquí, donde, poco a poco, se invertió, y ahora, es la estrepa de más lujoso que tiene en nuestra región. Y si nos percurar, para mantener el curso aquí, para mantener la dirección aquí, de invertir en serio en San Nicolás, de manera, por ejemplo, en el caso del hospital en San Nicolás, yo creo que está acreditando como un hospital, gracias, naturalmente, al staff, gracias, naturalmente, al director, y todos los trabajadores, pero yo creo que es una joya del hospital en San Nicolás. Por cierto, ambos reparaciones, ambos construcciones, y ambos inversiones, cuando comenzamos a hacer el gabinete de MEP anterior, para que no se pierda el tiempo, y ahora que está continuando, para que no se pierda el tiempo. para que no se pierda el tiempo, y no se pierda el tiempo. Al final,